Si es que yo soy así, mi vida es alocada, siento que voy a mí, contigo todo cambia. Si es que yo soy así, con tu ojo y una mirada, vas a quedarte en mí, por siempre una amortada. Si es que yo soy así, mi vida es alocada, siento que voy a mí, desde acá me doy cuenta lo que piensa que está, pobre Dino. Si, pero enfrente de Pablo no le queda otra que besarte. ¡No!